La posición adoptada por el señor Presidente de la República en esa visita de Culiacán al Estado de Sinaloa trajo como consecuencia mucha pérdida de credibilidad en la figura presidencial. El tratar de justificar el hecho porque la señora es madre y tiene los derechos humanos de la delincuencia, creo que es inadmisible. Aquí debería haber existido algo que se llama prudencia, prudencia por parte del Presidente de la República, para evitar precisamente estas situaciones que están sucediendo. Puso la figura presidencial casi casi de rodillas con el narcotráfico, que se viera quién es el que está mandando y se vio, porque el resultado fue que pusieron en libertad casi de inmediato a un sujeto que debería estar procesado en este momento en Estados Unidos porque ya estaba siendo requerido. ¿Pero ese es un delito, abogado? Pues sí, desde luego. ¿Ese es un delito? Desde luego. Porque dejas ir a un prófugo, lo tienes ahí, lo dejas ir y te conviertes en parte de su organización delictiva. De cómplice de esa situación. Es lo triste y es lo que nos hace ver que desgraciadamente estamos cayendo en una situación que no se ha evitado, que debería de haberse evitado desde el principio, que es el narcoestado. La figura política, las figuras políticas de partidos políticos, de dirigentes políticos, las figuras de justicia, las figuras de... deben de estar totalmente separadas de la delincuencia y crear unas investigaciones eficaces para sancionar verdaderamente sin dar impunidad y con una política no de abrazos o de amnistía, sino de verdadero respeto a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque es lo que están pisoteando. Por eso el ejército se encuentra molesto por muchas de las situaciones que han sucedido, por muchas de las órdenes que han recibido de parte del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el ejército, por principio de cuentas, todos lo sabemos, es el garante de nuestra soberanía nacional, no es el garante de nosotros como sociedad. Entonces deben de delimitarse inmediatamente esas funciones y evitarse a futuro ese tipo de situación que nada mejora la imagen ni de la presidencia ni del ejército mexicano por desgraciadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!